En las calles Parque Santa Clara del Cantón Daule, el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, compartió un encuentro ciudadano con las Asociaciones Sociales y Agrícolas, en donde expresó su total apoyo a este sector del agroecuatoriano. Posterior a este almuerzo, se dirigió una mesa técnica donde se trataron varios temas importantes, en el cual asistieron todas las instituciones del Estado, que comprenden el Ejecutivo Desconcentrado. Estas actividades comprenden la campaña que embandera la gobernación del Guayas, denominada La Gobernación en tu Cantón, donde la finalidad es escuchar al ciudadano. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.